me puse la ropa más cara que tengo para hacer este vídeo el otro día de gros reaccionó a un vídeo mío en directo todo iba bien hasta que hizo algo de lo que yo no pensé que fuera capaz véanlo por ustedes mismos no te metas con una army eso no era de música de fondo y se viene lo boda un rato después mira bueno nos ha tocado jugar algo chévere creo lo god bueno por ahí terminó ya más o menos ahí acaba lo god ahí acaba lo god ha dicho que hay acaban lo god o sea que el resto del vídeo donde me pasó el extreme no es god pero donde él sale lo es y lo peor de todo es lo siguiente uno de mis amigos le donó bits observan lo que ocurrió un saludo tuyo se llama leandro j de roa y un mod que arregla el back del porcentaje un salito para leandro j de escuchar o no mira de hecho aquí yo estoy comentando en esa parte aquí uno de sus moderadores lo dice leandro j de es el güey que se pasó el nivel con su stream de fondo ojito y van a decir y eso que tiene de malo lo malo no es eso lo que realmente es malo es lo siguiente como puedes explicar eso como puedes explicarlo en el chat acusaban mucho de que yo era verdadero fan y que merece a vip y sabes que pienso de esto realmente y veo todos los vídeos no manches no tengo vida es broma esta vida realmente yo sé que no lo dijo con mal sin embargo pues entonces quería un ocupaba una forma de que de que de poder hablar solo decir que su comunidad es mejor que la de Donay es más respetuosa en mi opinión mejor que mi comunidad hay poquito un tantito sin embargo de ahí fuera todo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!